Por favor, le damos la bienvenida a Hernán Rago. Bienvenido al Piso M20. Hernán, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Bien? Todo bien, por suerte. ¿Vos también de todo en remera? Sí, fue mi doctora Génesis. Ah, muy bien. Lo que estamos escuchando de fondo, una gran banda. Me gustó mucho y siempre quise una remera. Se la pediste. Y la pedí acá, la pedimos. Fantástico. Así que, bueno. Bueno, hoy tenemos una nota gastronómica, a esta hora que estamos comiendo ahí en casa. Ay, qué hambre que me das. La van a pasar mal, a menos que estén comiendo algo muy, muy grosso. Lo que yo comí en esta nota es demasiado grosso, así que... Pero bueno, ¿estás a dieta? Sí, pero bueno, de vez en cuando es permitido. ¿No querés que vaya con vos en el próximo permitido? Bueno. Mira que tengo insistiendo hace rato, ¿eh? Sí, pero viste, no comes pan, no tomo gaseosa y bueno, me maté. Vas a ver ahora cómo es. A ver, fuimos a la Cantina Don Carlos, un lugar histórico con 70 años de trayectoria. Un lugar que tiene el privilegio de haber sido el inventor. En este lugar se inventó la costumbre de comer los ñoquis el 29. Ah, qué rico. Era el dueño, era Domingo Lamosa, famoso, este tipo que estuvo muy metido en la farándula. Pero el restaurante empezó a decaer y en enero un cambio de firma y lo levantaron, manteniendo el espíritu, pero modernizándolo. Así que bueno, vamos a conocer cómo está hoy Cantina Don Carlos. Bueno, fantástico. Vemos la nota entonces y luego lo comentamos aquí. A verla. No, 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 no. En esta nueva emisión de M20 Gourmet estamos en Don Carlos, un lugar con muchísima tradición que a partir del primero de enero empieza una nueva gestión y una nueva historia. Estamos con su nuevo propietario, Sergio de Agostino y con Omar. Bueno, acá Don Carlos es una cantina que tiene 70 años de antigüedad, es muy conocida afortunadamente. Había que darle un toquecito, había que ayornarla. Y nosotros a partir del primero de enero que nos hemos hecho cargo, hemos reducido la carta porque tenía una carta muy extensa. Siempre manteniendo la misma calidad, mejorando, trayendo toda mercadería de primera calidad. Por supuesto con platos muy abundantes y lo más importante es apuntar mucho a la familia. Acá tenemos una gamba al ajillo y se hace de esta manera. Se calienta la sartén bien caliente, se agrega aceite de oliva y después cuando eso está caliente se agrega el ajo. Y cuando vos ves que se está dorando eso, se agrega las gambas al ajillo o langostino, como quieras llamarlo. Hicimos nuestra primera gestión, el primer ñoqui Anito Artaza con un show que fue espectacular. Y ya le podemos anunciar que el próximo miércoles 29 de abril entregamos el segundo ñoqui de oro que entrega Sergio de Agostino a nuestra querida Fátima Flores que también ya es clienta de aquí. Pedro, ¿qué tenemos acá? Bueno, esta es una cazuela de marisco, un plato fuerte de la casa y es una elaboración muy delicada. Y vamos a pasar a lo siguiente que te voy a explicar la salsa. Lleva salsa de tomate, cebolla, morrones, después se pone los mariscos, se saltea con vino blanco y se deja hervir más o menos unos 20 minutos y nada más, esa es su elaboración. Realmente se ha puesto un gran esfuerzo, no solo en lo económico, sino lo mejor para la gente. Cuando vos veas y recorras el salón vas a ver el nivel de vajilla, el nivel de mantelería. O sea, y fundamentalmente también lo que hemos mantenido son los mozos que realmente son muy buenos profesionales y hacen que el cliente, bueno, esté cómodo y realmente... Pero nosotros igual estamos siempre, o sea, estamos siempre porque, bueno, queremos cuidar el negocio y tenemos la responsabilidad de darle lo mejor a la gente. Y agradecido con la gente que recomienda a don Carlos en forma permanente, ¿no? Este es un ñoqui suflero, una especialidad de la casa que sale un montón y es con una salsa escarparo. Está hecho de fileto, ajo, perejil y queso parmesano. Omar es un colaborador inmenso, está todos los días, no se toma un día de franco. No se puede dejar un minuto porque acá lo importante es tener justamente el contacto con el público para saber cuáles son las necesidades del público y poderla satisfacer. Y bueno, esta es una raba que se prepara de esta manera, se pasa por la harina, después se pasa al huevo y ahí al aceite caliente. Aproximadamente se deja cinco minutos y se sale. Y esta raba tiene de especial que son pescado fresco o calamar fresco que traen a la madrugada Mar de Plata directo acá a la cantina Don Carlos. Sí. Me preguntabas recién si venían famosos. Sí. Está Carlitos Tevez. Carlos, ¿cómo estás? La verdad que para mí, viste, estar acá en Don Carlos es very emotional. Y te lo dije en inglés, boludo, que es very difficult. El querido Claudio Rico, que además es un querido... Un placer, un placer estar acá en Don Carlos. La verdad que se come bárbaro, vengo con mi familia y la pasamos mil puntos. Así que gracias Omar, gracias Sergio, un lugar extraordinario. Bueno, muchísimas gracias. ¿Quién viene también, no? ¿Quién viene también? Riquelme. La verdad que estoy feliz, ¿no? Dejé el fútbol, me vine a comer a Don Carlos. Y estando en Don Carlos estoy feliz, mi mamá está feliz. Así que le mando un saludo a toda la gente de Boca y le digo que venga a comer a Don Carlos. Y estoy feliz. No podés, Hernán Rago, no podés estar comiendo ese tipo de cosas sin restegármelo así en la cara. Me encantó, sí. Pero comiste raba, ñoquis. Bueno, ya compartí con la gente. Hay una cena para dos para sortear. ¿En serio me decís? Sí, claro. Chicos, por favor me lo ponen en el Facebook, lo hacemos mañana sin falta. ¿Sí? Porque hoy nos quedamos sin tiempo, son 21 y 59 desde ya. Muchísimas gracias Hernán. Un placer. Y muy bien ahí por las entraditas, porque la gente de la zona norte merece ir a probar estas delicias. Desde ya. Bien, gente, gracias a todos por estar del otro lado, por abrirnos las puertas de la casa. Una vez más nos reencontramos mañana en vivo como todas las noches. ¡Suscríbete al canal!